Hola a todos, mi nombre es Jonathan Esperen Esto va a... Eh, no, no Voy a poner el micrófono A ver Esta cosa que se le devuelta, ahí está Ahora sí, hola a todos, mi nombre es Jonathan Y estamos acá en una partida de lore que he decidido grabarla Porque me encontré con un Heimerdinger del otro lado Así que quiero ver qué onda Mmmmm Y sí, Bad Meat Y quiero ver qué onda Es un Lee Sin Va, digo un Heimerdinger Wow, casualidad de la vida Estuve esperando esta pelea por años Y bueno Estoy nervioso Espero que me vaya bien y bueno, vamos a ver qué onda ¡Un Heimerdinger! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Bueno, también hay que ver dónde va Acaba que se pase a top Oh, el top venga acá A mí, no sé Siempre hace un cambio A veces cuando le cuesta Pero no tengo ni idea Quizás este chabón lo sabe manejar mejor que yo Yo no soy tan bueno con mi Heimerdinger Pero es la Jetta A ver Ay, me estarró el teléfono Lo correo encuestado Cada problema solucionado revela otro problema He venido con Flash Va, digo, con Ignite Para ver qué onda Muchos me van a criticar por hacer esto Espero que me vaya bien Que no haya cometido un error Quiero ganarle de mano a mi hermano ¡Hermano! ¿Cómo sería? ¡Hermano! ¿Dónde estás, hermano perdido? Listo Una Oh, Heimerdinger Heimerdinger Versus Heimerdingers Heimerdinger Heimerdinger Listo Antes de que cargue Heimerdinger Versus Heimerdingers Versus Heimerdingers Es mi Nemesis Es mi Nemesis Parate, con que te la atendo Porque son capaces de matarme Listo No, toqué Acá hay bardo Acá hay bardo Sari Malfrey Hijo de mil judas ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? No entiendo Heimerdinger Tú no eres mi hermano Quizá eres el tonto Eso debe ser Él es el hermano tonto Subí la tecla equivocada Son los nervios de pelear con mi hermano No lo quiero matar Son los nervios de poder pelear contra mi hermano Voy a gastar a la última pota Y ahora me debo cuidar Este Heimerdinger es muy astuto Se hace pasar por tonto No le puedo pegar Esto es posta, no le puedo pegar No le podía pegar Se me fue la pantalla Está cargada Está cargada Es una pelea De Heimerdinger Solo para demostrar la astucia Eres más pequeño que en el diagrama Esa torreta Necesito un blue Lo único malo es que Mi jungla me gankeé a nivel 6 Debo cuidar lo que son las Jotas Está cargada No me va a dejar avanzar No me va a dejar avanzar Así es hermano Como, como, como Se me rompe esto No tengo el poder suficiente Como para romper eso Pero mejor No hay Heino de los ¡Pero! ¡Listo! ¡Dos terretes por Una! ¡A ver ya la vida! Y un solo golpe Matar a los pantalones ¡No! ¡Deja de fellear guachim! No estoy mirando en ninguna otra línea Estoy concentrado Solo体 en el carg ratio Es la batalla que siempre he estado esperando Lo vieron a Rammus Lo vieron a Rammus ¡Casi dos! No tengo vida ¡Desapareció Lee! ¡Toma, Heiberdinger! Ibas a ser mío, lo sabía ¡Tú no eres mi hermano! ¡Tú no eres mi hermano! Es un duelo que siempre he estado esperando ¡Vamos! 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 ¡Que le tiramos la torreta! ¡El dragón! ¿Deje encendido este mínimo ovulador? No hay nadie que pueda parar a Heimerdinger. Ah, me ralentizo, guacho atrevido, hey, que onda con eso, por qué me tiras una ulti hermano. Detente, vas a dañar mis torretas, vas a dañar mis torretas. Ah, Heimerdinger traidor. Oh, ralentizado, es la batalla del siglo, lo he estado esperando por muchos años, sabía que un día iba a llegar, ah, rata, estás tirando mis torres. He apagado la fórmula del éxito. Es algo que jamás te lo perdonaré. No tiene, ah, no, no. ¡Les robó el blue! Ah, me tuneó. Que lo hagan ellos, total, si puede. Estoy distraído del rumble mientras mató a Heimerdinger. Ehh, me rompió el torretito. Atrevido. No tengo torreta. Ah, voy a tener que ir a pelear. Mmm, muy interesante. No maté a nadie. No, no maté a nadie. No se han robado el dragón. Ah, no tenía mana. Ah, es un boludo. Vamos por una kill. Es desesperado por una kill el pibe. ¡Las pruebas han comenzado! ¡Las pruebas han comenzado! ¡Garcha un sistema! ¡Bien! Y así es como estamos. El Lee Sin parece que estaba FK. ¡Qué mala onda! Recuerden que nada está acantado cuando hay un Gemmerdinger del otro lado. O sea, ahí no va porque no tengo mano. Debo ahorrarlo. ¡Solpea como un carnado! ¡Solpea como un carnado! ¡Solpea como un carnado! ¡Ohh! ¡Me mato la Shin! ¡Me dije que se vaya! ¡No sé qué onda! Igual tienen una FK. Esta media fe esta partida ya. Estuvo muy buena esta. Estuvo muy bien esta. Está muy bien. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Voy a matarlos a todos Voy a matarlos a todos ¿Por qué se va al otro lado y no se viene conmigo? No entiendo, no sé, ¿qué tiene de la vida? Yo cargo la ulti ¡No me cargaba el Sonya! ¡No me cargaba el relojito! Igual no entiendo por qué la Kalevista se fue a dar toda una vuelta en vez de venir conmigo O sea... No, 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 no Bueno, seguimos, se puso interesante Ahora sí, como dije, no lo confíen si hay un Gemma Rendinger del otro lado No entiendo por qué no pecharon sus líneas A ver, digamos ¿Por qué viene el mitch, si me tiraron sus torres? ¿Por qué caminar si puedes volar? Todos los estúmenes juntos tenía Vamos ¿Hasta aquí llegaste, titán? Voy a aprovechar Oh, esta torreta es mía. Tengo todos los minions Tengo todos los minions. Vamos, vamos, vamos Creo que un ramo viene por acá, ¿no? Ah, sí que andas atrevido, ¿no, wechón? No lo maté Correcta de miércoles, me estás pegando Esegip-Gnerdinger se ha salvado por un pelo ¡Gracias! Buena, hemos hecho el primer dragón y ellos se quedaron No se que hicieron, pero bueno, se murieron todos Voy a terminar, si puedes volar Yo me estaba tildando el LOL, no se que van a soltar bajando el PS ¡Soy el gamer del pueblo! ¡Soy el gamer del pueblo! ¡Ah, ya está! Tengo ultis con ese Zap Vamos a ver qué onda, ahí está mi hermano ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Gracias! 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 No se porque hice ese H de ultis ¡Ah! Me tuve igual ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es el otro Jaime Artinger? Quiero ver... Este para aumentar... No sé... Parece que se lo usa... O sea... Se está armando algo... Realmente diferente a lo que yo arma... ¡Alleh! ¡Alleh! jejee WUH! son muchos, son muchos JAJA! no pude hacer nada ah no me hice este toohía, bueno así en pie bueno, mientras están allá yo voy a tirar bot tienen muchísimo Stump, eso me jode o qué onda, no sé por qué me veo tan rápido y no pechan ninguna línea no entiendo eso ahora les pregunto ¿por qué no pechan línea? o sea, hola están farmeando lo único que están haciendo bueno, así vamos todavía me falta 80 pesitos no, 40, 50, 30 pesitos debo ir a ese dragón se le cortó la luz loco, no pechan nada ¿cómo se me ocurre? ¿qué onda? no entiendo el chaboncito este acá, me mueve el solo no entiendo, boludo no entiendo ah, me mató no entiendo ¿por qué se van a otro lado? ¿por qué se van de mí? no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo ah, Dios qué gente qué gente no entiendo no entiendo ah loco, no se que hacen, no hacen nada, mirá, estan quieto ahí dejé encendido el tiri mini populador espero ponen un ward ahí ni un ward saben poner esto es posta esto me esta pasando en serio no se que onda tenemos para matar y se fue ah se fue el chabón ese yasu es un asco no tengo lag, no se porque me tarda tanto en responder también me vieron allí no se que me aparte no se que me aparte supongo que me atrasara hay una barrita ya vale y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué caminar, si puedes volar? Maravillosamente eficiente Me voy por la reducción de enfriamiento Listo Vamos Hay algo muy particular con ese número Cada problema solucionado revela otro problema Está todo listo, está todo listo Mientras me muevo esto se va a ir cargando Mirá, están por la jungla, loco ¿Por qué no vinieron todos mid una sola vez? El coseno de la ruta, lo encuentro El coseno de la ruta, lo encuentro Buena, buena Por fin se avivaron, loco Se avivaron No Caraca, ganan los niños El coseno de la ruta, lo encuentro No 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 ¡Oye! ¡Te jodas! Y así es como gana Heimerdingo Versus Heimerdingo ¡Ajajajajaja! 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 ¡Chau chau chau! Mi nombre es Jonathan y soy ChetordiBami Espero que les haya gustado y nada ¡Chau!